A la verga la placa ya parezco una calaca Convivo con pura lacra porque me cachan de rata Tienen motos acá porque ya no siento celos Cristina anda de puta con todos mis twitches perros Amargos caramelos, me puse bien locote Que venga el rebote, yo ya la libre del bote Ok, es el maniaco, 2014, Sismo Records Me robé el show y no voy a soldarlo Me robé tu show y no voy a dejarlo Porque la fiesta que me vivo yo La fiesta que te ofrezco yo Aquí hay de todo, mujeres forros Botellas de nuevo y bonza Aquí hay de todo, mujeres todo La party ya truencalo It's my show, vamos pa' la esquina de Cloque Huyen en el volante y vi perecer copiloto Maniaco transformándose un puerro Dile a tu vato que no nos explique Oye, my lady, yo soy tu hobby Andamos heavy, yo ando con mis homies Vengo de varios barcos, estoy inhalando mi mami Vamos a entrar en copo letras de un automóvil Tus amigas me miran, ma, ma Tú a mí me encantas, ma Dame un besito con sabor, hagan ya Vamos, no pasa nada Me robé el show y no voy a soltarlo Me robé tu show y no voy a dejarlo Porque la fiesta que me vivo yo La fiesta que te ofrezco yo Aquí hay de todo, mujeres forros Botellas de nubo y bonza Aquí hay de todo, mujeres todo La party ya truencalo Me gusta la fiesta, me gusta el relajo Siempre ando pa' arriba, compa Nunca ando pa' abajo No me rajo, yo la toro Donde quiera colaboro Pues la neta yo no corro A pesar de que estoy morro Ey, wey, no la pela aquí la ley Dicen que yo soy el rey Porque me chingue al sensei Blon, blueberry, perro como un bull, Terry La bandata piratona Todos le ponen al sherry Me dicen cuando me resbalo tacha Fumando la bacha con la banda bien borracha Así que a ver me cancha Porque ya no yo al dos veinte La música siente, el ambiente se prende Me robé el show y no voy a soltarlo Me robé tu show y no voy a dejarlo Porque la fiesta que me vivo yo La fiesta que te ofrezco yo Aquí hay de todo Mujeres forros Botellas en un buibón Aquí hay de todo Mujeres todo La party dentro en calor Acaba, noche es larga La calle cambió a la disco Perras bravas Les gustan los gangsta Entre dos en el sistema Y los porros ya traen pericos Y yo los veo y les digo Fuck Mientras sus rucas conmigo Les ponen los cuernos QBA Eri Pérez de aquí en maniaco Viene ¿Quiénes somos? 2 0 1 4 Fácilos desbarato Los mejores de la calle Hey nena Cuando quieras Ahí estamos This is Toda Subtitel Subtitel A Subtitel Gracias.